El Centro Educativo Barrio La Fátima ha implementado un programa pionero que combina educación y atención a la salud mental para niños de 4 a 7 años. Este enfoque integral busca no solo el desarrollo académico, sino también el equilibrio emocional a los niños en su fase temprana de aprendizaje. El centro ha incorporado sesiones de terapias especializadas, adaptadas a la edad, para abordar cualquier desafío emocional que los pequeños puedan enfrentar. Es importante desde la primera infancia trabajar a los niños. ¿Por qué? Porque es ahí donde en los primeros días, los primeros años de su vida es importante diagnosticar cualquier indicio, cualquier signo, cualquier síntoma que se pueda observar. Y de esa manera conversar con el padre de familia, ver si se ve alguna alerta, porque lo más común que vemos nosotros, bueno, que veo yo en mi salón es el aspecto autista. Padres y madres han respondido positivamente a esta iniciativa destacando la sensibilidad del personal en la identificación y apoyo a las necesidades emocionales de sus hijos. El equipo de profesionales del centro educativo trabaja en estrecha colaboración con psicólogos infantiles para diseñar actividades lúdicas que fomenten el desarrollo emocional positivo. Fíjese que por el momento tengo tres años laborando en el complejo educativo y hasta el momento todas las mamás, porque el año pasado tuve igual un niño, ¿verdad? Con aspecto autista. El primer año que entré también tuve una niña, ¿verdad? Y como padres de familia se sienten apoyados también, que un centro educativo pues les abra las puertas para que sus niños vengan. Y los demás padres también observan en los niños, ¿verdad? Que actúan diferente, no los excluyen tampoco los padres de familia. Entonces tenemos una buena relación, una buena comunicación de los padres y también cualquier alerta que se observe siempre se conversa en forma privada y de manera adecuada con el padre de familia. De primera infancia nosotros lo trabajamos hasta los siete años. Es el programa de primera infancia que manejamos, pero como en mi área tengo a mi cargo niños de cuatro y de cinco años. Entonces tengo alrededor de 45 alumnos, en los cuales dos de ellos pues los padres ya los han venido tratando con una entidad privada, ¿verdad? Entonces llevamos de la mano a esos niños que tienen ya el aspecto autista y también trabajamos en conjunto con los demás niños, ¿verdad? Para que los niños no los vean excluidos, sino que sea una educación inclusiva, que los niños vean que es normal, ¿verdad? Que los tomen en cuenta. Si algún niño pues actúa de diferente manera, involucramos a aquel niño a ayudarlo a solucionar, ¿verdad? Porque hay niños que de repente pues tocan lo que no es de ellos, el otro se molesta, tratamos de conciliar esas dos partes y ya los niños pues de cierta manera van conllevando a veces esas emociones que tienen por momentos. Estas incluyen juegos cooperativos, expresión artística y momentos de relajación para enseñar a los niños a reconocer y gestionar sus emociones. Desde pequeños es bastante importante porque de esa manera los niños van creciendo y van creciendo en un ambiente adecuado, van obteniendo una ayuda adecuada. Vamos llevando el nivel familiar, el nivel emocional y el nivel educativo de la mano. Entonces el niño pues no se siente cohibido, no se siente excluido y el niño conforme va creciendo, va pasando de grado en grado y el niño va fortaleciendo todas sus áreas. Porque cuando ya llegan a los seis años es un trato bien diferente, llegan a los siete también, el área educativa es un poco más diferente y es de irla adecuando a ellos también. Porque la planificación pues viene, la organizamos y en un momentito pues también la trabajamos con ellos esa parte para nivelarlos también. Este modelo educativo único destaca la importancia de considerar la salud mental como un componente esencial en la educación de la población estudiantil en su primera etapa de aprendizaje. Para Noti9, Zenia Amaya.